esta tenia compre de todos los colores y no hola atlachitos como estan ya trae mi propio saludo hoy en dia subiendo heroico con cuando subamos heroico bueno mañana hay un video suscríbanse y dejen like para el siguiente video mil no me encontraste cuando no 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 una nueva intro esta bien no suscríbanse y dejen like para el siguiente video por iban porque te chas por si suena ok okey voy voy Me está cargando Hoy nos vamos unir con mi hermano Y voy a buscar a un amigo Con 5 likes para el siguiente video No olviden dejar en su comentario si les gustó el video Porque el video es una serie de hecho Luego voy a hacer un like para el video Ah no es un like para el video No les aburro Y comencemos con el video Ay ok Cobralos Platitos Estos son clavos Acabamos de sacar un nuevo programa que se llamaba Bruna ¿Cantorios? A ver No ese no es este No está chino Clavos Platitos Este juego es muy Estable que es muy lenta Que ya no los que borre Es que voy a El video El ¡El Free Fire está de moda! Un momentito tengo que... ...pausen a la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡IMA! ¡Ago! ¡Oh, ¿qué es! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¿Dónde se pasa? No sé ¿Dónde? ¿Quién hay? Llevamos cinco minutos Voy a tener que Ok, bye ¡Esto es tuyo, Juan! ¡Esto es tuyo! ¡Usted me está largando! ¡Uy! ¡Ustedes, ahora! Me caí De donde estoy entregando Aunque no uso monitor Uso Movism para Si son youtubers Oigan, les voy a avisarlo Me gustan Los videos de Vegetta Es como mi Youtuber favorito Vegetta Los de Rocío de Nivel 2 En el siguiente video Voy a decir mi nombre Ah, yo que lo voy a decir Eric Oye, Eric Mi verdadero apellido De Rosario Sí, llegó La razón de agua Está chido Es mi primera partida Ahora va a mandar Es la Como la quinta partida Que juego Como la quinta partida Que juego Vale 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 Oye, yo Mejor Mejor Papá Equipado rápido Equipado ahora Wow, le queda bien chido No Solo me cambio el pantalón Pongo así el pantalón Ok Vamos a hacer Tengo estos Ok Aunque le queda Recuerden Lo que es Los alimentos de oro A ver A este Algún Todo sabe Ok Ok Voy a agregar Un amigo Ay ¿Por qué siempre Me pongo eso? Aunque no tenga Diamantes Siempre he querido Tener Todo esto Para poder Cinco de Ay No No Por Voy a agregar Pina No Ya Piu R祥 Ya 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 Opera Coge Te la voy a rechazar tantito Añadir Deja Me espera Este es el amorito Juan Este te han de ver agarrado Este es el amorito Hoy estamos a 16 Ayer te dije El día 12 te dije El 12 Juan Hoy es tu cita No, no la haría falta Hoy es tu cita No sé cuántos días se te pasó El 12 Yo la traí Hoy es tu cita Hoy es tu cita Hasta el 12 de julio Estamos a 19 Hoy es tu cita Por eso yo te decía Pero tú Yo soy ¿Cómo se ha partido? ¿Qué hace, Juan? ¿Qué pasa eso? A ver con pantalla. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está muy fea para aquí. Aquí está, Juan. Aquí tiene que ver los hijos de atacar a la cabeza de la familia. Y empiezan a preguntar y empiezan a hablar. Y no saben ni qué cosa es lo que te están diciendo. Eso es lo que siempre te he estado diciendo. Te debes atar y no saben ni qué cosa es lo que te están diciendo. Es que ya no saben ni qué cosa es lo que te están diciendo. ¡Oh! No sé si no te han dado cuenta. No sé si no te han dado cuenta. No sé si no te han dado cuenta. Ahorita te doy un masaje Unos 20 minutos estaría bien el video Voy a checar hoy cuantos escritores tengo Pocos o menos Cuantos No mira no me quiere Ah bueno ya Tengo 8 años No es broma Bueno me dije Si tengo 8 años Tengo 8 años Revolción Pongan en los comentarios si les gusto mi saludo Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios oigan platitos mi hermano platino 3 y adivinen una partida se murió empezando si te moleste soy un jugador pro ok platitos necesito su ayuda no soy goku ya se oh gracias platitos por la m4 gracias platitos por la m4 algún día envíenme solicitud ya me conocen el platito soy casi no jugando gracias al platito por el arma que me acaban de dar por eso no se me fijas me dio un m4 eso es un jugador pero yo voy a tener la primera línea que me va a dar 300 y 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